Acompañando a la directora ejecutiva del Comirrec, Amar Anselmi, a una misión del BID que vino a recorrer localidades como San Martín y Tigre, básicamente la pista nacional de Remo aquí en nuestra ciudad, para tomar conocimiento in situ de la situación del río Reconquista. Para nosotros es fundamental que este crédito del BID comienza a tener principio de ejecución. Eso significa obras para Tigre que no solo mitiguen las inundaciones, sino que también podamos disfrutar de un río que tiene que volver a ser de los vecinos. Y por eso los trajimos a este lugar, a Delta Terra, que es una reserva ambiental que muestra lo mejor que tenemos en el Delta, la belleza del Delta, para poner de alguna manera en valor lo que significa para nosotros el saneamiento del río Reconquista. Y una gran ayuda para el programa también que se divulgue la conciencia ambiental. Creo que es un gran apoyo que nos dan para que el programa sea exitoso. No solo son obras o acciones, sino también consentizar, educar a la gente sobre la importancia de mantener el medio ambiente. Muy interesante también que el municipio se ocupe de estos temas, que sea un tema prioritario para Tigre. Realmente nos vamos con una muy buena impresión de lo que se está haciendo, en particular en el municipio, que por estar situado en la Cuenca Baja, es uno de los que recibe el mayor impacto de todo el río Reconquista, que es de lo que se ocupa en nuestro programa. Comenzamos desde temprano, recorriendo algunos barrios en el municipio de San Martín. Seguimos la visita y fuimos a la reserva protegida de Ituzango. Y terminamos en Tigre la pista de remo, que es el final del río, con una exposición de los chicos, los remeros olímpicos. Vamos a tratar de tocar todos los temas de saneamiento con este plan integral, que a futuro va a desarrollar con un horizonte de 15 años, una serie de obras y acciones que se van a ir haciendo de acuerdo a las urgencias. El tema del barco de oceanización tomó unas muestras y desde el barco habían empezado a trabajar con las muestras que se habían hecho el día anterior. Logró revertir la situación de oxígeno en el agua. Y la visita a este lugar, que es fantástica, muy agradable. Julio nos invitó y la verdad que la experiencia fue genial. No es solo el saneamiento de un río, sino también el cuidado de este lugar tan maravilloso que tenemos todos los argentinos, no solo los vecinos de Tigre, pero que nosotros como tigrenses tenemos la obligación de cuidar. Así que mostrando a través de lo simbólico de este lugar, cuáles son los valores que perseguimos a la hora del cuidado de los ríos, del cuidado de nuestro ambiente.